Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy como el pueblo de Israel Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Y que tu gozo sea mi fortaleza, clamando estoy confiando en tu promesa Clama a mí, yo te responderé Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clama a mí, yo te responderé Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa, clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me cubras con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me cubras con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tu promesa Clama a mí yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tu promesa Llama a mí, yo te responderé